Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina tsunami Sube la renalina Sube la renalina Es que te doy amor de contrabando Que hacemos nada más lo que me viene engana Siempre a mi manera, mi santa voluntad Que solo te mimo ya con cuenta gotas Eres tú el capricho que no me firma la paz Mi dulce veneno, porque somos iguales al papas Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Mi capricho, mi niña castellosa Déjame quemarme, un montón de amor en el alma Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Caprichosa eres tú, mi caprichoso soy yo Mi capricho eres tú, tu caprichoso soy yo Epa Freddy el coach Ante la atenta mirada de Donichi Guadalupe En la presentación del acoreo Muy bien los chicos, gracias a Coca-Cola Van a tomar una rica Coca-Cola en este momento Y esperar lo que dice el señor Melamed, por favor Lo que fue la presentación del duelo de la pareja Bueno, este... A lo mejor el hecho de que no te dejen usar O sea, tenés que usar short, te nervó un poquito Guadalupe Igual yo creo que con o sin short, vos sos la reina Y vas a ser la prima dona Anoche no me gustó el baile de ustedes Hoy, cuando comenzaron tampoco estaba muy bien Pero por suerte fue mejorando con el proceso de la puesta en escena Y terminaron bien Así que, fuerza chicos Bueno, muchas gracias Pero algo que decir Calderini o no? El short me parecía cuando la gente se va al arroyo Que se pone eso, tipo ciclista Esa onda Ayer estaba un poco mejor ella Eso no me gustó y no tengo que opinar en este momento En realidad ni se ve el shortcito No, pero la diferencia Ya pidió la opinión a cada uno de los miembros del jurado A mí personalmente No me gustó la coreografía Estuvo peor que ayer